En el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados se presentó el libro titulado La Palabra Provocada, Antología Poética Paraguaya, que reúne obras literarias de 17 autores paraguayos. El proyecto fue financiado por el Instituto Cultural Iberoamericano y busca publicar obras literarias en español y también dar oportunidad a los nuevos escritores. En la que reúne escritores y poetas netamente paraguayos, donde vamos a demostrar nuestro talento para ofrecer a Latinoamérica y al mundo lo que es el sentir del pueblo paraguayo a través de la pluma guaraní. ¿Cuántos autores participan? En esta ocasión estamos participando 17 escritores. Con respecto al estilo del libro, ¿qué narran? Poesías, también cuentos, ¿puedes comentarme eso también? Sí, lo que estamos abarcando en esta ocasión es el estilo de la antología poética. Uno de los escritores es el periodista de la RPC Osvaldo Escobar, quien escribió tres poesías. La verdad que hasta yo me sorprendo, ¿verdad? Porque nunca esperé que iba a llegar a esto, ¿verdad? Siempre me gustó escribir, o sea, siempre escribí, pero nunca se me pasó la idea de que alguna vez iba a publicar. Y hoy se me está haciendo realidad, digamos, este sueño y me siento muy emocionado realmente. ¿Es tu primera experiencia como escritor? No, es la segunda vez que estoy publicando, ya había publicado con otros compañeros. Esta es la segunda ocasión que estoy publicando esta poesía y, bueno, la idea es ir creciendo. Antes de la publicación del libro, hubo un proceso de selección en donde quedaron las mejores obras.